Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El suceso del diluvio Y vamos a la palabra del Señor Ahora en Génesis capítulo 7 Y los versículos 11 y 12 Dicen así Y llovió sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches En ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet La esposa de Noé y las tres esposas de sus hijos El capítulo 7 del libro de Génesis Es un capítulo muy semejante a los primeros capítulos de Génesis Me refiero al relato de la creación de Génesis Tiene muchos términos semejantes Por ejemplo Se menciona allí siete parejas de animales limpios En el capítulo 7 Y en el capítulo 2 de Génesis se menciona el séptimo día Ahora también se menciona en ambos capítulos Tanto en el 7 como en el capítulo 1 de Génesis Macho y hembra Mujer y hombre Se mencionan También dice bestias, aves, reptiles Y luego dice según su género o según su especie Y en estos dos capítulos Tanto el 1 como el 7 Menciona también género y especie Y podemos seguir viendo otros términos Por ejemplo Aliento de espíritu O aliento de vida Se mencionan también en ambos capítulos ¿Por qué será? Bueno, porque Los elementos de la creación De Génesis 1, Génesis 2 Ahora tienen que verse afectados En el capítulo 7 Del libro de Génesis ¿En qué sentido afectados? Bueno Por ejemplo Dios separó las aguas Y dice Génesis 1 Que a las aguas llamó mares Y a los secos llamó tierra Para la sobrevivencia Y existencia De seres Incluyendo por supuesto A Adán y a Eva Pero en el diluvio Ahora eso que estaba separado Ahora se une Se une Y quienes hemos leído el relato Del diluvio Podemos afirmar Que fue una lluvia torrencial Pero también dice que Las fuentes de la tierra También emergieron Con fuerza Con agua Así que las aguas Podríamos decir Se unieron con la tierra También podemos decir Que En el caso de La creación De Génesis 1 Dios dijo Y las cosas llegaron a existir En el caso de Génesis 7 Dios advirtió Y luego dijo Y las cosas también sucedieron Y algo más Dios tuvo que Llegar a este extremo De derramar lluvia Para terminar Con esa generación malvada Para poner fin A los seres vivos Incluso Y Hacer de nuevo Prácticamente Una creación Esto nos dice Que cuando Él dice Que va a hacer Cielos nuevos Y tierra nueva Pues lo va a cumplir También Lo va a cumplir Porque cuando Algo ya está Mal Y cuando En este caso Dios vio que El pensamiento Del hombre Era Nada más Al mal Entonces Dios Tuvo que poner un fin Y vendrá el momento En que Dios Pondrá un fin También a esta Situación de pecado Que llevamos Y por supuesto Él va a crear Cielos nuevos Y tierra nueva Como también A transformar A aquellos Que entregaron Su vida A Cristo Jesús Y por supuesto Le esperan ¿Qué podemos Aprender de esto? Bueno Podemos aprender Dos cosas Que Dios Sigue teniendo El control De lo que Ha creado Y cuando Él ordena Entonces la naturaleza Obedece Y número dos Podemos aprender También Que Dios Puede hacer Nuevas Todas las cosas Lo importante Es que estemos Del lado De Él Para bendición Y también Para recibir Esas nuevas Cosas Que Él tiene Para nosotros Que Dios te bendiga Soy Ebro Blero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Cuidado